Bueno, chicos, nos encontramos aquí con Ana y con Lucía. Bueno, ellas son las chicas de Inbetween. Chicas, bienvenidas a Radio Puerta TV. Muchas gracias por tenernos. Bueno, cuéntenos cuáles son las emociones, las sensaciones previo a tocar el día de hoy. Uf, demasiada emoción, un poquito de nervios, pero más que todo emoción por poder compartir lo que a nosotros nos gusta con el resto de gente y vamos a estar en el high-up stage a las 4. Ahí nos pueden ver. Bueno, ¿qué podemos ver el día de hoy con ustedes? ¿Qué nuevo hay, diferente a los otros años? Creo que en nuestro show siempre tratamos como de elevarlo un poquito, de hacer cosas diferentes. Esta vez traemos bailarines, traemos sorpresas. Vamos a pasar por todos los géneros. Reggaetón, dembow, trap, electrónica, electrolatino, de todo. Entonces creo que realmente pueden esperar un show muy completo y beber hasta el piso. Me encanta. A todos yo creo que nos encanta. Cuéntenos, sabemos que Costa Rica y, bueno, gran parte de verdad de Latinoamérica ha habido un apoyo increíble para ustedes. ¿Cómo han sentido ese amor que les ha dado? No, súper felices, súper emocionadas de tener un público que nos quiere mucho. Cada vez que sacamos un mix nos apoyan, cada vez que sacamos algo están ahí presentes. Y no seríamos nada de lo que somos hoy en día sin toda esta gente. Entonces, súper agradecidas. Bueno, sabemos que fue el boom, ¿verdad? Bad Bunny cuando fueron teloneras y todo eso. Todo, o sea, no, y nosotros fans de ustedes. Entonces, el tema de cómo vivieron eso y cómo han ido escalando, cómo lo asimilan. Yo creo que es una experiencia que nos ha costado demasiado superar, como, todavía estamos en shock. Como que cuesta, o sea, ¿quién le abre a Bad Bunny? Digamos, como realmente es un sueño hecho en realidad. Esas cosas que uno cuando está chiquitito dice como, ah, me encantaría estar en el Estadio Nacional. Y, wow, lo cumplimos. Realmente es como, no sé. Para nosotras también es muy motivante a seguirnos esforzando más a ver a qué países podemos llegar, a qué estrellas podemos llegar. Y sí, ojalá que lo que venga sea más crecimiento. Bueno, chicas, la verdad que un gusto tenerlas acá a las plataformas de Radio Puerto. Esperemos, ya saben, verlas en Punta Arenas, por favor. Pronto, pronto. Pronto nos vemos en Punta Arenas, lo prometemos. Bueno, bueno, yo creo que eso sí. Esperemos que sea verdad. Así que, una nota más de Radio Puerto TV para ustedes. ¡Suscríbete al canal!